Las más bonitas canciones, los mejores intérpretes, el sentimiento de mi pueblo, amigas, amigos, los artistas de mi pueblo, acompáñenme. Me gusta tocar guitarra, me gusta bailar el sol, mi mariachi me acompaña cuando canto mi canción. Me gusta tomar mis copas, aguardiente lo mejor, a mí en el tequila blanco con su sal le da sabor. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 amor, ay, mi morena de mi corazón. Ay, 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 ay Me gusta tomar mis copas, aguardiente es lo mejor También el tequila blanco con su sal le da sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Ay, 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 ay